Lo mencionaba que tenemos la otra opción que es en un artículo. Si marco varios productos, 100 dólares del departamento 1, 200 del 2 y 300 del 3. Y lo hizo el total. Y resulta que me equivoqué en el primero que marqué, no eran 100, eran 150. ¿Cómo corrijo eso? Si le doy corrección, me va a corregir el último producto que marqué, que fue el de 300. Necesito el 1. Ok. Para eso presiono cambio y la tecla que dice anular ticulo para utilizar la segunda opción. Y ya en la pantalla me va a decir anulación. ¿Qué hago después? Coloco el monto que quiero eliminar que son 100 dólares y el departamento. Ahí me lo voy a llegar entonces a colocar el monto correcto. 150 en el departamento 1. O si simplemente lo quería borrar, lo dejo así. Lo borro y ya. Aviso explotar y la forma de pago. Esto da crédito. Y aquí tengo. Me dice anulación.